Muy buenas gente, ¿cómo están? Siempre bienvenido, yo soy su amigo Vir y les traigo otro capítulo más de este bellísimo juego de Call of Duty Mobile. El día de hoy chicos les voy a presentar un capítulo bastante entretenido que les he decidido llamar El Fantasma Azul precisamente por la habilidad que nos permite convertir dos imágenes de nosotros que se dispersan de una manera diferente y se vuelven como fantasmas porque realmente no permiten al jugador ver cuál de ellos es real, obviamente se ve visible en algunos casos, pero me ha tocado enfrentarlo y verlo usándolo por otro jugador y es bastante complicado ver al fantasma y cuál es el real y cuál es no y si por casualidad te equivocas escogiendo uno que no es, pues puede tocarte la muerte así que espero les guste este capítulo chicos, lo he hecho con mucho cariño como todos los que hago y como todo lo que me gusta hacer y espero les guste y nos vemos la próxima en el próximo video veanlo hasta el final, está muy interesante el final y todo lo del video, si quieren comentar, compartir y por supuesto no se les olvide suscribirse, comentar, salvar a su princesa y nos vemos en el video ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ontario! ¡El population is almost ready! ¡Please go here! ¡To pick up my dog packs! ¡Suscríbete! 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 Engaging the enemy Reloading Enemies now Reloading ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!